Pues por aquí ya estamos, Gonzi. ¿Cómo te sientes? Todo bien, por suerte. Hoy un día muy atareado. Generalmente no tengo tantas calls, pero hoy fue un día terrible. ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo. Con calor, pero bien. Yo supongo que tú con frío, ¿no? Es con frío, pero igual está bastante bien hoy. Creo que hace algo de como 15 grados por acá por donde estoy, pero el tema es que a la mañana generalmente hace frío, entonces me quedo con el buzo. Vale. Gonzi, para quien no te conozca, ¿quién eres? Soy, bueno, soy Gonzi, soy de Argentina, Buenos Aires, Quilmes, la pequeña ciudad del conurbano. Soy creador de contenido, no creo mucho contenido igual. Hago todo principalmente Frontend, principalmente React, principalmente Next.js. Trabajo como Solutions Engineer en Brasil hace unos tres años y nada, trabajo en el equipo de Solutions si ayudamos a clientes a usar Vercel y Next.js de la mejor manera que creemos que se tiene que hacer. Vale. Y ahora que ya has dicho quién eres y qué haces, has mencionado Vercel o Vercel y Next.js. Sí. Imagínate, yo que no, y esto es en serio, esto no es nada por mentir ni nada. Realmente, yo que no sé nada de React, yo que no sé nada de Next.js, ¿qué puedo, qué nosotros podemos hacer con Next.js? Bueno, Next.js es una librería, es un framework que está creado por sobre React, o sea, usa React para todo lo que es la tarea del rendering de UI. Lo que te da Next.js es un montón de herramientas sobre eso para simplificar las tareas que generalmente tenés que hacer a mano en React. Por ejemplo, si vos estás haciendo React y querés tener diferentes rutas en tu aplicación, te toca o hacerlo a mano, con estados, usar alguna librería como un React Router DOM. En Next.js ya tenés un router implementado basado en el file system, o sea, vos creés archivos y eso te crea rutas en tu aplicación. Tiene otras cosas, como por ejemplo, si vos quisieras tener server-side rendering en tu aplicación, te toca hacerlo a mano en React común, con un express server o lo que quieras, usando render tu string. En Next.js ya tenés pre-rendering, server-side rendering y otras herramientas y cosas de las que no te tenés que encargar. Ok. Es decir, son como utilidades que ya están listas para usar y que yo sencillamente tengo que empezar justamente a utilizarlas, ¿no? Claro, vos en Angular, por ejemplo, tenés un montón de cosas que ya las trae el framework en sí. En React, no. En React estuvo siempre pensado como para hacer solamente la parte de renderizar UI y le permite a la comunidad elegir cuáles son las herramientas que quiere para cada cosa. Vos querés usar un router diferente que React Router DOM, vas e instalas otro, lo usás. En Next.js nuclea bastante estas cosas para que el usuario no se tenga que encargar. Vale. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son los conocimientos necesarios o qué necesito para aprender en Next.js? ¿Puedo empezar directamente con Next o empiezo por React? Es una cuestión de gustos. Hay muchas personas que te dicen, bueno, ¿quieres aprender React? ¿Quieres aprender Next.js? Bueno, empieza por Next.js porque, como te soluciona tantas cosas desde el Vamos, puedes enfocarte en hacer las cosas para aprender y no te tenés que encargar de poner tu router, poner las librerías, etc. Y hay otras personas, como yo, que dicen, bueno, aprende primero React porque después, si vos aprendes de una con Next, cuando te vayas a React, vas a decir, no vas a saber qué corresponde a qué cosa. Vas a pensar, capaz que server-side rendering funciona desde el Vamos en React y te va a costar mucho despegar los dos conceptos. Para mí, primero React, aprender para qué sirve, y después Next.js para solucionarnos las cosas que antes hacíamos a mano. Vale. Entonces, ¿es mejor React que Next.js? ¿O cómo va esto? No, o sea, claro, todo lo que vos vas a aprender en React te va a servir en Next.js porque Next.js es un framework que está construido sobre React. Ok. Entonces, vos no vas a poder hacer Next.js sin saber React. O sea, vos podés aprender Next.js y React al mismo tiempo, porque como lo vas a estar usando todo el tiempo, eventualmente lo vas a aprender. Pero, para mí tiene mucho más utilidad aprender React de una para saber un poco y después aprender los beneficios de Next.js. Tú crees, tú que eres una persona experimentada en React y Next.js, ¿tú crees que React tuviera tanta popularidad si no existiera este metaframework? Mira, creo que la popularidad más grande que se hizo React fue antes de Next.js. Next.js vino a solucionar como otros problemas, después se estableció más como un framework más establecido. Creo que ayudó Next.js a que React siga ganando popularidad y a que la mantenga porque las cosas que se solucionaban con React antes no son las mismas que las aplicaciones hoy en día necesitan, incluyéndose los arrenden y otras cosas. Entonces, Next.js vino a suplir un poco esas falencias que React en sí tenía. Ok. Así que nada, creo que colabora, pero no es lo que lo hizo crecer. Vale. Si yo te dijera ahora, Gonzi, dime tres cosas por las cuales yo debo utilizar en Next.js, ¿qué me dirías? Y depende mucho, es una cuestión de gusto. Por ejemplo, yo empecé con Angular 1.5, hice un año, un año y medio de desarrollo con Angular. Y me pasaba mucho, también eran capas mis primeros años en desarrollo, que cuando yo mutaba algo en un factory o en una, no me acuerdo cómo se llamaban, factories, no eran directivos. Bueno, donde vos guardabas estado. Sí, en el controller. Claro. Cuando alguien modificaba uno de esos y ese dato vos lo consumís desde diferentes lugares, era como medio difícil encontrar quién había causado el problema, de dónde había salido el problema. En React tenés el flujo de datos unidireccional, que se basa básicamente en tener una estructura de tree donde las cosas viajan de manera unidireccional, bajan datos, suben eventos. Entonces es mucho más fácil encontrar cuando algo falla, por qué falla y cómo falla. Después pasó que hay mucha gente que no le gusta el tema de JSX y tener como HTML en tu JavaScript y todas esas cosas. A mí me resultó bastante, o sea, uno entiende que el concepto capaz no es lo más normal tomando en cuenta el estándar de la web, pero cuando lo empezás a usar te das cuenta de que tiene muchísimos beneficios en cuestión de developer experience. Y hoy en día la developer experience me parece muy importante en cualquier tipo de desarrollo. Esas son las dos cosas más importantes. He usado otros, me parece que hay frameworks o librerías mucho más amigables para las personas que están iniciando. Vue 2 me parece mejor. Y Svelte me parece la mejor para las personas que están iniciando y no tanto. Ok. Pero bueno, cada una tiene sus ventajas. Vale. Con Vue estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Vue es el mejor, bueno, library, biblioteca, lo que sea, framework, para iniciar en este mundo. La 2. Con la 3. Bueno, claro, con el composition API ya. La API era más fácil para arrancar. Sí, con la 3 aún no he tocado mucho, pero con la 2 es verdad que era como muy directo. Se volvió muy React la 3. Tiene los hooks, o sea, todo lo que yo le decía a la gente, bueno, anda por Vue, no vayas por React, porque estas cosas las tienen complicadas. La pusieron en Vue 3. Entonces le digo, bueno, ahora elegí mejor. Es verdad. Y ya entrando un poco más de lleno en cosas avanzadas de React, de corazón y en serio. Yo sé un poquito de React, pero hay cosas que no controlo porque no trabajo cada día con React. Por ejemplo, el otro día estuve leyendo un artículo y mencionaban algo llamado React Server Component. Sinceramente, Gonsi, yo no sé qué es eso. Tú me podés explicar qué es. Claro, bueno, los React Server Components es medio algo lo que viene trabajando muchísimo el equipo de React. Como decíamos, React, la librería en sí, junto con React DOM, que es la que se suele usar en el ecosistema de web, permite básicamente agarrar un tree de React, o sea, una serie de componentes de React, y mostrarlos en el navegador. Todo eso es una librería que corre en el navegador. Después está este concepto de React Server Component, que son componentes que están pensados no para renderizarse desde el navegador, sino para renderizarse desde el servidor. En vez de emitir este JavaScript que se emite desde React DOM y más, está pensado para emitir lo que se llama un React Server Component Payload, que es algo así como un JSON, como un JSON con agujeros. Ese JSON después lo recibe el navegador, React sabe cómo mostrarlo en pantalla, y deja estos agujeros para datos que van a venir después del servidor. Entonces, permite seguir usando el mindset y las ideas que tiene React con la posibilidad de meter muchas cosas, como poder ejecutar cosas en el servidor. Imagínate, en vez de tener que pasar por una API para conectarte con tu base de datos, vos estás en un componente de React, te conectas a tu base de datos, te traes los datos, los usas ahí, y eso se emite desde el servidor sin liquear datos, sin enviar cosas innecesarias al cliente, y más. Eso... Perdón, perdón, continúa. Eso, React Server Component no está pensado para ser usado directamente por el usuario, sino está pensado para ser implementado por librerías o metaframeworks, como Next.js. Vale, 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 vale. Porque me estaba sonando un poco a PHP eso. Bueno, tiene muchas cosas de PHP, pero también tiene muchas cosas diferentes. Por ejemplo, tenés streaming y tenés muchísimas cosas más, que obviamente lo implementa el framework, pero es compatible con React Server Components. Pero es básicamente lo mismo. El servidor ejecuta, recibe una petición, hace lo que tenga que hacer, y emite un payload que después va a ser usado por el cliente para la aplicación. Vale, y entonces, entre estos componentes tradicionales que están del lado del cliente y estos servidores que están desde el server, ¿qué diferencia hay? Los componentes de servidor, los React Server Components, al emitir un payload estático, vamos a decirle, no tienen la posibilidad de manejar interactividad o eventos, porque es simplemente un payload que se emite del servidor. Mientras que los componentes tradicionales sí pueden, porque después se van a ejecutar en el lado del cliente. Pero también los componentes de servidor tienen el beneficio de poder conectarse con todos nuestros servicios, usar credenciales, secretos, etcétera, y sabemos que solamente lo que nosotros queremos emitir al cliente va a ser enviado. Vale, y esto yo lo puedo usar en conjunto, por ejemplo, por ejemplo, recuerda que aquí somos novatos en React, y igual hacemos preguntas que son tontas. Imagínate que yo soy una persona que estoy empezando en el mundo del desarrollo, y estoy empezando a hacer cosas en React, pero hay muchos conceptos como el server component, como el server side rendering y demás, y eso como que, ¿qué diferencia hay entre el server component y el server side rendering? ¿Se pueden utilizar a la vez? El server side rendering es un concepto que existe en web o en desarrollo en general. Es básicamente quien se encarga de renderizar o de mostrar una parte o emitir un resultado de nuestros componentes. En la web tradicional, tipo en Javascript, del lado del cliente, quien se encarga es Javascript, el cliente, el navegador, la librería, etc. Server side rendering es decirle, bueno, yo hago una petición al servidor, y el servidor en vez de devolverme un HTML plano que después va a cargar Javascript, directamente me devuelve una respuesta que tiene posiblemente un shell con un montón de cosas pertinentes a la petición que hizo el usuario, y además va a incluir unos tags de script para después hidratar y popular mi aplicación. Bueno, es básicamente eso. O sea, el servidor es quien emite la respuesta inicial. Vale. ¿Pero se pueden utilizar en conjunto o no? Porque antes has dicho que normalmente esto está hecho como para que lo utilice un meta framework, los servers, digo. Pero yo puedo, entiendo que sí, ¿no? Pero bueno, tú me corriges si me equivoco. Entiendo que yo puedo aplicar esos dos conceptos. Sí, para usar React Server Component tenés que emitir un resultado desde el servidor. Next.js tiene algo que es básicamente static rendering, vos podés usar React Server Components, en build time se genera un contenido estático, entonces después para poder previsualizarlo no necesitas un server, pero para simplificarlo, cuando vos querés usar React Server Components necesitas un servidor que sea quien recibe la petición, ejecuta el Server Components y emite el payload. Ah, ok. Eso puede pasar en run time o pueden pasar en build time. Pero en ambos necesitas un server primero. Vale. Antes hemos dicho que se pareció un poco a PHP, lo que estábamos comentando, de que te puedes conectar a una base de datos y demás. Y bueno, hay una pregunta aquí obligada. ¿Por qué PHP está muerto? ¿Por qué PHP está muerto? No creo para nada que PHP está muerto. O sea, creo que es un gran lenguaje y que tiene muchísimas ventajas y que hace el trabajo muy bien. Y además se complementa muy bien con algunos de los frameworks más modernos. Por ejemplo, no me acuerdo si fue el creador de Vue o el creador de PHP que dijo, PHP se usa con Vue. Y hoy en día la mayoría del stack de lo que se trabaja con Vue es Vue y Laravel. Yo principalmente no uso PHP, pero las personas que conozco que lo usan hablan muy bien y conozco muchas empresas grandes que lo usan. Así que... Sí, la verdad es que sí. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Sí. Gonzi, ¿dónde te podemos contactar? ¿En qué redes sociales? Twitter, Twitch, YouTube. Cuéntame. Bien. Bueno, como decía, no creo tanto contenido, pero en casi todos lados estoy con el nombre este de acá, con Gonzi, el que aparece acá abajo. Y si quieren ver mi Twitch, por ejemplo, es gonzi.de barra Twitch. ¿Quién es mi Twitter? gonzi.de barra Twitter. Y si quieren, no saben cuál, gonzi.de y te aparece un listado de links a lo que puedes ir. Vale. Y de todas maneras, los enlaces estarán en la descripción de este video. Supongo que nuestro querido editor va a ir añadiendo los enlaces a lo largo del video y demás. Espero y confío, no sé. Y nada, Gonzi, no te robo más tiempo que sé que estás en medio de mucho trabajo, como casi todos nosotros. Y bueno, agradecerte que hayas tomado el tiempo de estar por aquí con nosotros. Y no sé si quieras decir algo a estas queridas personas que nos están viendo en este momento. Nada, muchas gracias por la invitación. Y si vienen del futuro y están en tu evento, que tengan un muy lindo evento y felicitaciones por todo. Muchísimas gracias, Gonzi. Gracias. 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 Gracias.